Bueno, 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 después de esta última batalla, espero que la hayáis disfrutado, esa gente de YouTube y de TikTok, ¿cómo estáis, cabrones? Después de esta batalla interesante entre Aldair vs Switch, que ha estado picantita, hemos visto el ganador, bueno, yo lo he visto, vosotros lo veréis después, vosotros me entendéis, estoy intentando quitar ese de Emos, pero es que hay veces que queda bien, hay otras que no, pero bueno, vosotros me entendéis. Así que voy a ver ahora esta última batalla de la noche entre Reverse vs Johnny B, pesos pesados en el escenario, cada uno con su estilo, uno con algo más de flow, otro con un poquito más de barras que van al hueso, pum, pum, van picando poquito a poco y vamos a ver que nos sorprenden estos dos, ¿no? Dicen que el que gane se va para España, así que que gane el mejor, Reverse me mola mucho, pero si pudiera elegir, me molaría mucho que fuera Johnny B para España, porque así lo puedo ver en directo, y podría a lo mejor, quién sabe, hacer unas cositas ahí, a ver, a ver, Johnny B demostrando las tablas, hablando, comparando, que se le escucha bien, el San Johnny B, que está volviendo con muchas buenas rimas y cuando tiene el día como hoy, cuidado, eh, claro que estamos listos, coño. Uff, vamos con el incremental mode, la jornada 4 hizo muy buen patrón, muy buen minuto. Estás muerto, hijo de puta, Johnny Beltrán es evidente, otra vez me pusieron continente, me la repiten, cabrón, que me chupé la verga el de la organización, se está equivocando, escoria, pues no repetí la rima, pues no las traigo de memoria. Ay, yo te gano con el hip hop, te gano con el micro, micro SD, shit, motherfucker, bitch, está bien, cabrón, lo que estoy diciendo en el free, cuando no den nivel aquí, a Buccello se los tienen que exigir, si no, pa' qué chingados pagan una entrada, para que estos falsos no les claven nada, para que lloren estando en la batalla, que les pasen el micro y se tiren la toalla. Tengo habilidad, yo duro más de 100 años, pero sin soledad, este es mi oficio, rapper, motherfucker, es un desperdicio, Johnny Beltrán te enojea, soy Roberto Martínez, porque gano con mis ideas, te traspaso, yo soy coro, estás listo pa' mis brazos. Ay, está de loco, se los incrementa al molde. El ruido pa' Johnny Beltrán, miren, está yendo al gimnasio. Y se lo damos en tres, dos, uno. Ok, yo qué, vamos a ver, la verdad que es detestable, súbeme un poco la voz, que esto suena poco confiable, que tú vayas al gym para ponerte grande, con esa pose que hiciste, sí que es poco probable. Probable. Te noto mal, te noto mal con un conflicto, fan de el flow de Richto. La verdad es que ahora te faltan niveles, tan pendejo que piensas que Maritea fluye bien, y Maritea tiene buen contenido, pero a la verdad que hay millones de flow que le salen todos fingidos, yo no tengo nada de esto, por eso es que ahora el ring suena al fondo. Llegó la llamada del millón, así que porfa, digan lo que digan, el millón, y hoy yo le arruino el caso como Paolo con Big Liga, la palabra sale de forma repetida, no como tus rimas que suenan repetitivas, eres que el malo de turno, si yo me pongo turbio, soy como Noe, voy a realizarte un diluvio. Yo te defino porque me definí como rapero antes de definir mis estudios. ¡Oh, oh, 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 oh! Con C, saca la lengua, es la señal de S.O.S. ¡Ah! Te voy a cambiar de posición todas las veces que lo mereces. Ni se mueve, ¿eh? Se pone firme el Johnny B. Os estábamos advirtiendo antes de empezar la batalla, os estaba diciendo, cuidado, que es una guerra de estilos muy diferentes, uno que va al hueso, otro que tira flow. Un buen contraste, cada uno con su estilo, y bastante interesante, ¿eh? ¡Sí, señores! ¡Dale! ¡Sóltalo, Ije! ¡Sóltalo! Déjale un poquito que beba, hombre, un poquito. ¡Sóltalo! Los beats están siendo de locos en esta FMS Caribe, ¿eh? Un shoutout para el DJ. Uy, por favor. Esa mierda necesita. Siempre manipula sus batallitas, porque el lobo siempre es el malo si habla la caperucita. Te notas demasiado mal, por eso es que ahora de tu manera yo te suelto rimas sola. Yo soy un lobo al cual tú le temías y tú, la abuela, te hago una lobotomía. Me haces una lobotomía, más yo te mato, piche pa' perder porquería. ¿Me quieres hablar de lobos en el escenario? Si yo soy la dupla de Lobo, este pario. ¡Ay! Ese vato es mi compa. ¡Ay! Es obvio que lo rompa, pero tú me la pelas. Si te dicen el lobo, te comiste a tu abuela. Es verdad, y esa mierda a mí no me ejecuta. Por eso es que yo mato y él a mí no me preocupa. Es amigo del lobo caperucita, puta, cuidado, que no todo lo blanco es azúcar. Lo noto demasiado mal y eso se sabe. Cada vez que entra al revés, se rompe las instrumentales. Ahora soy veloz, ando en modo Dios, un rasguño pa' tu cuello, yo soy el lobo feroz. ¡Ay! ¡Fuego, diablo! No todo lo mojo es sangre, no toda la mierda es comida. La verdad que te combino, yo te gano con la bendición de la seguridad. El asesino. ¡Uh, uh, uh, uh! Por dos cuerdos que me salen, pero yo te gano sobre las instrumentales. Tú eres un diablo, se sabe, porque llevaste la libreta pa' las internacionales, puta. Ey, la verdad es que eso no tiene nada de eso. Y ahora mismo suena en el momento exacto. Yo seré tan bueno improvisando que como asesino van a tener que fingir que el revés se hizo un pacto. ¡Ay! Es demasiado. Por eso es que ahora mismo yo te gano y lo defino. No creo en el demonio, pa' mí Cristo es lo más fino. El 666 se pone al revés. El 999 en el casino. ¿Qué me miras? Soy el más certero. ¿Qué me miras? Para empezar, no eres rapero. Suelta la libreta, no eres el mero mero. Batallo contra el diablo, soy como Cáncer B. ¡No! ¡Qué mierda me están hablando! La verdad que te gano improvisando. Soy eterno. No me gusta la violencia, pero me traje mis cuernos. ¡Ay! Me traje mi cuaderno, hubiera estado mejor, eh. Sí. Se termina. Hubiera estado mejor esa, eh. En vez de la de los cuernos, me traje mi cuaderno. ¿Todo bien? Cuidado, cositas. Muchas gracias. Yo sé que están cansados. Muchísimas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no hay cansancio, coño. Aquí no hay cansancio, papá. Acá Panamá tiene el nasta para rando, Perry. Acá no se cansa nadie. Tenemos aguante, tenemos aguante, malo foco. Ya se fue para su casa. Y el que se quedó, se quedó. Que hizo Pá Panamá. 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 Así era aplaudiendo. Así era aplaudiendo a Almicio. Y ahora vienen los minutos. Verlo en directo a Almicio tiene que ser un espectáculo, tío. Y por fin lo podremos hacer el 10 de febrero. Salten. 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 la putita es verdad pero no es cualquier putita es la putita de beltrá te gano en este track matapaca tengo el flow what the fuck check a mi rap tengo estilo oye como que le perrea yo sonó bien verga aunque no esté diciendo nada así me gusta que mires para abajo luego levanten la mirada para recuperar la dignidad en el trabajo yo te mando sigo sigo te doy castigo soy yo nivel con tu piel y hago un abrigo hijo de puta te hago yo con tus propias cadenas este no tiene rimas que valgan la pena puesto que no me frena última vez que vamos a ver a este pendejo aquí porque porque vas a descender obviamente pasa eso en el frío pero eres mi amigo no quiero hacer ese sacrificio no lo tomes personal pendejo solo son gajes de este oficio dice la verdad no tiene solución voy a empezar de una porque yo soy improvisación yo no me la pienso yo no soy un tipo del montón dice que yo voy a descender pero lo que está diciendo tú nunca tienes razón porque si tú empezarás a descender yo tengo que correr eres igual que la piedra de indiana jones que te pasa tienes demasiados problemas se nota que te falta flow y también puesta en escena te va a andar te voy a matar te voy a mandar para la cena y como un león te voy a cortar la melena que es lo que me dice estúpido lo mando para el público que ahora mismo te juro que el culo yo se lo lubrico habla mucho pero nunca dice nada oh my god yo creo que cacha no es el único ahora mismo sabes que ahora mismo soy sincero esto es lo que dicen estos tipos que me tiran patrones pero siempre quedan en cero tú en méxico estás acostumbrado a estar dentro de una liga de batalleros pero aquí todos esos puntos se van a quedar en cero porque bienvenido al caribe esta liga de rapero que es lo que me estás hablando si este tipo no promedia eres chiquito eres como si estuviera gordito potencia estás mal la verdad que yo te lo digo por inercia y que ahora mismo yo sueno muy distinto que pasa estás traumado te quedaste sin filtro porque en el yo tv te quita el protagonismo marijal bueno ok estamos cansados respiración ok vamos de nuevo se prendió el motor creo que mi mente está en modo avión todavía todavía hago melodía como 20 mil veces al día yo te gano aquí y en tampa patada en el cuello en contra con fupanda se le cae está la última y se me distrae la mitad de las palabras que esa revés a rapear no puede investigar la ni la raya ya 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 que me vas a hablar yo tengo cabeza para improvisar tú no tienes destreza por eso suena el malestaje a dos hamburguesas de colapsar el canal ay 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 ha ofrecido un poquito más que johnny b en los minutos libres pero vamos con el boom up y puede ser bastante interesante ahora así que aquí se puede decidir todo en el incremental mode yo creo que estuvo por encima johnny b en el 4x4 ahí de temática creo que johnny lo hizo un poco por encima en este minuto libre está reverse y vamos a ver ahora carmen un válido icónico hidráulico tú te lo sabes un minuto mágico y todo lo que dices es muy básico pero todo suena bien con un gordito carismático siempre dice yo nivel trán el que tiene más estilo hablas mucho en tercera persona contigo pero estás gordo johnny y el mundo no es tu propio ombligo entiéndelo que estás demasiado mal por eso es que te vengo a decapitar y me sorprende que te cuba tú no me quieras tirar pero eres el único que no lo hizo te voy a respetar está muy bien pero igualmente yo soy freestyles es que así lo hago en el cipher sigo perdiendo más que todos y rapeando más que nadie hijo de puta que le pasa lo mando directo para su casa mi rima se le desplaza mi mente creo que le investiga la nasa el proyecto migail para ti es una amenaza última última voy a desfigurar su imagen pública de música por ser estúpida yo improviso todas no se va a ninguna te pateo para el cielo y hay un cráter en la luna un minuto no ha sido espectacular pero ha fluido de locos sobre el beat no ha tirado grandes frases pero cuidado la forma del rapeo no hay que fijarse solo en lo que dicen aunque también como lo dices aquí se puede aprender todo si yo ni ven hace un minuto todo lo que dice apuesto no me agrada que su minuto es mágico dijo esta mamada su minuto fue magia porque salió de la nada hijo de puta tengo demasiado flow yo ya lo sé a este rapero yo lo maté que me manda a casa esto le contesté que me manda a casa ya llegué ustedes son la casa de todos los no me pare a nadie no se hable de cuba te hablo de eso en venganza tu madre es tan pobre que se embarazó para sentir algo en la panza te va a entender dile que se sienten que tú se hacían Pero no pasa nada, mi pana Oye, Asier, ¿qué tal si repetimos la batalla mañana? Hijo de puta, Johnny, tío Un fuerte aplauso Es un cabrón Un cabróncete Creo que el segundo minuto ha estado un poco mejor, Johnny Es el último de hoy, ¿eh? Así que disfruten A ver, ¿de qué quieres que le tire el vato? ¿De qué quieres que le tire? De muerte De muerte Verga, qué diabólico, mano Bueno, dale, 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 sí, dale Yo te digo ¿Por qué te metes con él si es la muerte? Y para empezar usted es conmigo Te voy a defender Pendejo, nadie le pega a mi mujer Se parte la polla en Aldair Puto Johnny, tío Ey, 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 ey Él ya habló de muerte y de mujer Lo que pasa es que ya habló de Cuba y de un bebé que muere de hambre en una panza Y tienes mucha razón que allá la comida es escasa Deberías de mudarte para ver si así adelgaza Se quejó de lo del bebé Le dolió ese verso Pero, mano, yo estoy embarazado, yo sí puedo hablar de eso Sí ¿Creen que son mentiras lo que estoy diciendo? Sí Hijos de puta, mi género lo están asumiendo Y el género de este tipo no lo hace ser alguien barato De hecho, es verdad que lo preñaron Fue así, era cambio de dos contratos Y cuidado que Tesla le vuelva a dar otro contrato Porque la última vez que lo hizo se lo gastó todo en taco Como dijo LeBron Momento random en FMS Uno Pero a Cier le dijo este bro Vienes al Caribe si te saco de Cuba Y acepto Infeliz O dime por qué no hay una mierda en tu país Porque mi país es un país Que por excelencia Tiene gobernantes que tienen Muy poca conciencia Y es cierto que me gané y me cagué en esta competencia Y por culpa de Acier no van a tener mi ausencia No van a tener tu ausencia O sea que si vamos a tener tu presencia Con Acier se enojó Y le dijo mal El pendejo se equivocó Yo no lo dije mal Y eso no dio risa Pero bueno, supongo que al menos que el tipo improvisa Es que es muy demasiado simple Nosotros rapeamos Tú vienes aquí para contar chiste Esto hay que verse Vengo a contar chiste Reverse Es obvio que se suban No cuento otro Porque no conozco nadie más de Cuba Mira, ok Suena letal Yo sé que están cansados Pero igual vamos a improvisar ¿Quieren escuchar un chiste de Johnny Beltrán? Participación en el partido de la Internacional De la Internacional Si lo mejor fue mi participación con Tesla Lo saben, qué coraje Viste mi foto bien mamado Guapote con traje Es verdad, participó Lo hizo increíble De hecho vi que Fat N te agarró Y después contigo metió un triple Me parece demasiado simple Cuando Reverse rapea Parece Mister Increíble Mister Increíble Viste chistes inservibles Que a mí no me sirven Increíbles Que son simples ¿Qué vas a decirte? Este, tu mamá es tan puta Que no es virgen Su mamá es tan puta Que no es virgen Tampoco Es un aborigen Se la culiaron Y luego la subieron Al estilo libre Al estilo libre Mi madre famosa Increíble Ya, ya, ya Estamos muy matados Madre, gracias Mamá te amo Salud No sé qué va a pasar No he visto nada De esta batalla Vosotros sé que sí La habréis visto Pero por soñar Que no quede, ¿no? Llamarme loco Eso me encanta Esto me encanta Papanata Puyo de trapa No pueden rapear así Mira, se desata Habilidad con esquí El miedo se infrata La bata que puede salir Y mira cómo quieren despertar Vamos a ver ¿Cuál de los dos? Volvimos, volvimos, volvimos Volvimos, volvimos ¿Cómo está toda la gente? Y ahora sí Por favor, vengan aquí Tenemos un ganador Un ganador Uy, el Johnny B Dice que gana Que gana reverse Para mí gana Johnny, ¿eh? Hombre, ya que paga la entrada No te vas a ir antes, ¿no? No me jodas, bro Que no son nada baratas las entradas Y ese sitio está muy guapo, ¿eh? Algunos ahorraron su dinero Y soñaron en este momento Y lo hicimos real Gracias por esa energía Porque sin ustedes Esto no hubiese pasado Muy bien público, ¿eh? Panamá Que a veces vivimos situaciones Muy complicadas en nuestra vida Está siendo un año jodido Para mí también, ¿eh? Un round más Así que voy a pedir a todo el mundo Que se acerque a nuestra gente Acá vamos a sacar una foto Con toda la gente de Panamá Levanten sus celulares Así nos sacamos una foto Con todos ustedes Seguimos No, 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 no No cortes eso No cortes eso No cortes eso Seguí en esa Perfecto Seguí, seguí estamos en esa Nos acercamos todos Para tomar dos fotos Apágame las luces de acá De la gente, por favor Que yo quiero que levanten sus celulares Bajamos un poquito las luces de acá Pero sí las luces de los chicos Eso, gracias Levanten sus celulares Todo con las luces Todo con las luces Porque sale hermoso Cómo me mola eso de las luces, ¿eh? Bajen esto Bajamos todo Bajamos todo Así podemos ver el público Yo lo he dicho muchas veces Y algún día Lo podremos hacer eso En un escenario Algún día, chavales Ojalá Estamos listos Se ve ahí las luces Pero lo veo muy complicado Cada uno decimos ruido Tres, dos, uno ¡RUIDO! Fotografía para todos Recuerdo de Panamá La primera vez Y vos tenés tu ticket ahí Así que todo Sale, 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 sale Todas las luces Todas las luces Todas las luces Todas las luces ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Tres, dos, uno ¡Muchas gracias! Uy, el ASIER también se puso por ahí En poseer gángster Ahí estamos Ahí estamos Che, Dios los bendiga a cada uno Bien, bien el ASIER, ¿eh? Muy bien Muy bien Bueno, Mishio Ya nos puede decir el ganador, ¿no? Nos ponemos todos de pie Chicos, chicos, chicos Estamos atentos que vamos a darle el veredicto Vamos a darle el veredicto Estamos todos de pie Estamos todos de pie El letra se sienta El meta también Se la sopla todo Ahí el letra le dice Vamos, hostia Vamos a ponernos de pie, hombre Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Se la llevó reverse Se la lleva reverse Johnny se alegra Ajá, ajá, ajá Bueno Gente, vamos a ir a la gente de streaming Que nos estuvo viendo el streaming Gracias a la gente de streaming Gracias a toda la gente de Panamá Para mí ganaba Johnny Pero, bueno No está mal el reverse, ¿eh? Fluye de puta madre de locos Gracias a la gente de Guatemala Gracias a la gente de Argentina De Perú, de Bolivia Gracias a la gente de Uruguay Gracias a la gente de Nicaragua Gracias a la gente de toda Latinoamérica Eh, vicio, ahí está La final de FMS Así que no se lo pierdan Muchísimas gracias Panamá Nos vemos, chavales Este fue FMS Caribe Y lo vamos con un ruido Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Chao, 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 chao